Y nos va a solicitar a este estado de batalla, de la Guardia, de la María, a presentar tantas palabras. Ginete del Galito. ¡Escanto puertas! ¡Buenquitos de la Guardia! ¡Sos juguetes 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 de la Guardia! ¡Impresionante señores! ¡Aseguramos al ejemplar! ¡Y venga el aplauso a la Guardia! ¡Así se presenta! ¡Los fueron a cero! Con el saca palabras, sucesor del rancho, desde la salida. Quedó descompuesto, queda colgado. Por poquito hoy los pisa en ejemplar Pero no pasó mayores Sucesor, pasa por tu regalo hijo Con la autoridad municipal hay una madrina para ti Pasa por tu regalo Que te indique allá el amigo Tino Síndico municipal Ahí va el finete Hay madrina con la sucesora del rancho De las madrinas que hoy premian